Compañeras, un saludo para todas, felicidades, felicidades, ustedes son poderosas, son poderosas Compañeras, porque cuando se promovió esta actividad no teníamos la certeza de que iba a ser tan exitosa Por eso en esta tarde la Presidenta del Partido Revolucionario Dominicano, la Presidenta Municipal de la Federación Dominicana de Suelo Luce, Sondra Belén Y en el nombre mío propio les damos las gracias y pedimos que ustedes mismos se feliciten con un fuerte aplauso Hemos denominado las actividades de la Federación como la Mesa La Mesa ¿Por qué la Mesa? Porque ahí ustedes han podido compartir Porque cuando estamos sentados en una mesa podemos planificar cosas Podemos exponer ideas Cuando estamos juntos con un objetivo podemos echar ese plan, ese objetivo hacia adelante Y hoy, con la situación de que no teníamos mucho espacio, no pudimos traer todas las compañeras que querían venir Pero nosotras vamos a servir de multiplicadoras Hoy la Mesa está aquí en mi casa Pero mañana puede estar en la casa de cada una de ustedes O puede estar en el sector que ustedes dispongan Y ahí ustedes van a tener que buscar sus mujeres Pero lo que se trata es de demostrar que el PRD es un partido fuerte Y que el trabajo va a comenzar por nosotras, las mujeres Por eso esta tarde yo quiero decirle a ustedes Que el PRD está vivo ¿Quiénes sienten que el PRD está vivo? Levanten las manos las que sienten que el PRD está vivo Todas sentimos que el PRD está vivo Por eso, en nombre del presidente Miguel Vargas Maldonado En nombre de la memoria del doctor José Francisco Pena Gómez Nos comprometemos A trabajar Hombro con hombro Para que la federación Crezca Para ser Un batallón de mujeres Que ningún partido no pueda tener Y eso lo vamos a lograr Con el trabajo Y el esfuerzo De cada una De nosotras Aquí Para trabajar Todas somos importantes Para crecer Todas somos importantes Pero tenemos un problema Necesitamos Formar un nuevo liderazgo En el partido Porque los cargos están ahí Y observen que el partido Solamente tiene dos mujeres en las posiciones Sin embargo Está establecido Primero era un 33% Y ahora está establecido Un 40% Y tenemos que preparar Las compañeras Para que ocupen los cargos Así es que Las mesas Van a disfrutar De talleres Políticos De talleres También para cuidar nuestra salud Porque nada más No es política De cuidar nuestra salud Traeremos doctores Abogados Tenemos que instruirnos Tenemos que aprender a hablar De las cosas Del diario vivir Nosotras somos mujeres Que tenemos que Empoderarnos Empoderarnos Para que nos den nuestros espacios En los partidos Quiero Decirles Que Le damos un fuerte aplauso En nombre de todos los compañeros Del partido Vamos a dar un fuerte aplauso A Rafael Mena Castro Y con ello A todos los compañeros Que me estaban acompañando aquí Que estaban un poquito De huir Y le decíamos Eso de mujeres Y le decíamos No Nosotros También Nos queremos a ustedes Y le tenemos cariño Esas mesas Son mesas de unidad Son mesas de solidaridad El PFD Siempre ha sido Un partido solidario Y de ahora en adelante Cuando le duele una muela A una compañera Nos duele a todas Y tenemos Caso pendiente Y tenemos Caso pendiente La compañera Aurelia No está aquí hoy Porque No está bien de salud Pero todas Vamos a ir A socorrerla Porque la familia De Aurelio Ortiz Es la familia Del PFD Y el PFD Somos nosotros Y el PFD unido Jamás Jamás Será vencido Que viva El partido Revolucionario De los militares Que viva La memoria De los votos De todos De Francisco Peña López Que viva Nuestro líder Miguel Paula Felicidades Gracias En esta parte Bendiciones Gracias Gracias Gracias.